El rifirrafe de la semana lo protagonizaron el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez y el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro. No precisamente un rifirrafe como este. No sea cobarde, no sea cobarde. Usted es un cobarde. Esta historia comenzó el 20 de febrero a las 7 y 40 de la mañana, cuando el periodista deportivo en su sección Palabras Mayores de Planeta Fútbol se pronunció acerca del paro de los profesores y por supuesto también a Gustavo Petro, donde lo llamó el señor de las bolsas, guerrillero y asesino. Y todo bajo la égida del señor de las bolsas, como diría Petronio, el señor de las bolsas, que es de los pocos que anda por ahí por la calle después de haber hecho parte de un grupo terrorista que quemó el Palacio de Justicia con los magistrados adentro. Y todavía hay gente que lo sigue. Qué horror. ¿Cómo les gusta seguir asesinos, no? Esto no le gustó para nada al senador Gustavo Petro, quien de inmediato se manifestó a través de su Twitter diciendo lo siguiente. Nunca he querido pasar las discusiones con periodistas a la justicia, pero esta vez iniciaré todas las acciones penal y civil disponibles para demandar al señor Carlos Antonio Vélez y a RCN por sus calumnias contra mí expresadas con el poder de los micrófonos esta mañana. El jefe de prensa de Gustavo Petro también se pronunció al respecto. Luego de las declaraciones del señor Carlos Antonio Vélez en un medio de comunicación en las que hace graves señalamientos contra el senador Petro Gustavo, me permito informar que se tomarán acciones judiciales pertinentes por los delitos de injuria y calumnia. Pero como en Twitter nadie se queda con nada, de inmediato Luis Carlos Vélez, hijo de Carlos Antonio Vélez, director de la FM, la cual también hace parte de RCN Radio, se manifestó contra Gustavo Petro y le dijo estas cositas. Pues Gustavo, nos vas a tener que demandar a todos los que creemos que eres tóxico para nuestro país. Con el numeral yo apoyo a Carlos Antonio Vélez, el cual se convirtió en tendencia y fue retuiteado por otros periodistas deportivos. Y como Petro es un fiel amante del Twitter, respondió de inmediato diciendo lo siguiente a Luis Carlos Vélez. Cuando un director de medios se expresa así, es porque ya no es periodista, sino propagandista. Señor Vélez, yo soy tóxico para los corruptos del clan Char. Un paréntesis, ¿qué tienen que ver los Char aquí? Pues Luis Carlos Vélez es el esposo de Ciat Char, familiar del clan Char que ha sido acusado por Aida Merlano. Soy tóxico para los que vivieron de los dineros de los Rodríguez Orejuela, para quienes manipular es su consigna. Y siguió la cadena de respuestas y Luis Carlos Vélez arremetió con lo siguiente. Ser blanco de los ataques de Gustavo Petro es otra medalla que llevo. Chávez hacía lo mismo cuando apenas comenzaba mi carrera en CNN. No tengo nada que esconder, tampoco recibo dinero en bolsas, ni fui guerrillero. Pero ojo, que esta discusión no es algo de ahora, viene del pasado. De noviembre de 2019 cuando comenzaron las marchas estudiantiles. Resulta que un grupo de vándalos arremetió contra las instalaciones de RCN Radio, lugar donde trabaja Carlos Antonio Vélez, lo cual le disgustó profundamente e hizo responsable públicamente a Gustavo Petro por ser, supuestamente, el líder de estas marchas. Y bien, ¿qué va a suceder con esta novela entre Carlos Antonio Vélez y Gustavo Petro? Yo creería que nada. Pero Petro ha dicho que va a llevar a Carlos Antonio Vélez a los estrados para que le demuestre que él es un asesino. Pero mientras tanto, las peleas en Twitter continúan. Luis Carlos le tira a Petro, Petro le responde, y solamente en el transcurso de esta semana sabremos en qué va a terminar este novelón. La única ventaja es que aquí no se pueden tratar de peludos, de greyudos, como hizo Vicky Dávila con Hassan Nazar, porque pues ambos están un poco carentes de pelo. ¡Hasta la próxima!